Hoy vamos a platicar sobre las generaciones, las diferentes generaciones y cómo se clasifican para ir entendiendo también las maneras de pensar, las maneras de actuar y más también en cuanto a inversiones en propiedades inmobiliarias. Y por ejemplo estamos, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de la generación baby boomer que estamos hablando de personas que nacieron entre 1946 a 1964 más o menos y pues en mi caso serían mis padres, esta generación que está muy acostumbrada a ahorrar, a cuidar muchísimo el dinero por todo lo que venían de antecedentes, de crisis, de guerras, etc. Entonces ellos estuvieron muy acostumbrados a ahorrar y a cuidar mucho los patrimonios, a comprar su casa para toda la vida. Luego viene la generación X en donde hay pues parte de esta generación son hijos de los baby boomers y algunos millennials también nos tocó ser hijos de baby boomers. La generación X comparte un poco si esta educación que se transmitieron los padres, los baby boomers en cuanto a tema familiar, patrimonial. Aquí en este par de generaciones sí vemos que la mayoría de la gente en las parejas, las mujeres pues se quedaban más en casa. El jefe de familia, el padre pues es el que hacía toda la parte del trabajo, de la compra de propiedades. Y como les comentaba hace ratito, pues la idea es tener una casa para la familia y que se iba a ir de generación en generación. Ahora ya venimos a la generación millennial que abarca, dependiendo de las fuentes a las que recurramos, aproximadamente de 1980 y hasta los nacidos en 1994 aproximadamente. Y pues esta generación sí fue como que un parteaguas entre estas generaciones anteriores que les platiqué. Los millennials ya fue un poco el irnos olvidando de esta estructura de familiar. Ya las mujeres también empezamos cada vez a trabajar más, a ser más independientes. Y tenemos ya las ideas de no tener una casa para la familia, para toda la vida, para heredar, ni mucho menos. Al contrario, entonces ya estamos buscando más propiedades para vivir más cómodamente. Somos creo que más sencillos, más prácticos y queremos lo menos que nos tenga que quitar tiempo, dinero y esfuerzo, también una propiedad. Ahora también, por otro lado, las propiedades ya las estamos viendo más como inversión, más para como generador de ingresos pasivos para que después, en un futuro, nos podamos tener la vida todavía que nos gusta hacer. Y bueno, ya nos vamos yendo a las demás generaciones. ¿Qué viene la generación Z? Z, ya son los, en este momento que estamos en el 2024, ya son los menores de 30 años. ¿Qué quiere decir? Que la generación millennial, que ahorita ya estamos en un rango de 30 hasta 44 años, somos el grueso o el mayor porcentaje de la población económicamente activa. Esto es un punto muy importante porque para el tema de generación de patrimonio, de inversiones a largo plazo, ahora es el momento. Recuerden, amigos millennials, ya estamos en los 30, en los 40, el futuro que pensábamos que no iba a llegar ya está aquí. Empezamos a ser responsables de nuestro futuro y qué mejor invirtiendo en bienes raíces.